Muy buenas a todos chicos estamos nuevamente con un nuevo videito para el canal mi gente Esta vez les vengo a mostrar el tan famoso y esperado macro de bolitas azules para teléfono Ok chicos antes que todo les quiero dar las gracias por todo el apoyo que he estado recibiendo por parte de ustedes Así que pues de verdad se lo agradezco bastante y les agradecería muchísimo pero muchísimo que por favor vayan a la descripción de este video Y pinchen en el enlace pues de un video que es de la tía Rosagny muchos la conocerán muchos no Pero por favor les pido que vayan a ver ese video de preguntas y respuestas que está bastante bastante bueno Ella ha tardado mucho editándolo y pues la verdad pues vale la pena ir a verlo así que por favor ve y ve a verlo Así que pues eso te lo agradecería muchísimo y al tú ir pues ponle que tú vienes de parte del tío Viril Muy bien chicos ya pues sin más dilaciones perdón por la promoción o algo así pero no me están pagando ni nada Es simplemente una ayuda porque ella es muy buena amiga mía y pues solamente les quiero decir que por favor vayan a su canal Pues ya sin más dilaciones vamos de una vez a empezar con el macro de las bolitas azules que tanto a ustedes pues están esperando Así que de una vez vamos Ok chicos ya aquí estamos en la pantalla de nuestro iPhone Ya pues creo que no se los dije al principio este macro es lamentablemente solo para iPhone Pero hay un truquito pues que viene por ahí también que puede usarse en Android Así que si ustedes quieren un videito con eso pues pues la verdad simplemente déjenmelo en los comentarios Y yo voy a ver pues si se los traigo También te dejaré un videito por acá arriba en las tarjetitas Si quieres ir a ver un video de una de un macro o más bien una ultra sensibilidad de para los dispositivos Si quieres ir a verla Más dilaciones ya por favor perdónenme por tanta por tanta promoción spam no sé cómo se diga Así que vamos de una vez con el video Así que lo primero que vamos a hacer es en la pantalla de nuestro iPhone vamos a ir a la configuración Ya aquí simplemente vamos a lo que es la accesibilidad Y en accesibilidad vamos a darle donde dice tocar Ok vamos a dar un clic en tocar y aquí pues nos aparecerá el Assistive Touch Como pueden ver ustedes pues tal vez lo tenga desactivado tal vez no Pero ustedes simplemente le dan un clic y pues ya pues se le activará lo que es el Assistive Touch Cuando esto esté activo tú simplemente vas a darle donde dice crear nuevo gesto Tú vas a girar la pantalla de tus dispositivos y vas a hacer simplemente uno deslices hacia arriba Para más o menos pues ok vamos a ponerle un nombre Uno deslices hacia arriba para que pues ese es el gesto que nosotros vamos a crear para que el macro funcione perfectamente Ya cuando nosotros hagamos eso simplemente donde dice tocar dos veces vamos a poner el macro o más bien el gesto que nosotros hemos creado Que pues aparecerá por acá como pueden ver aquí dice gestos personalizados nosotros vamos a poner el que acabamos de crear Cuando nosotros ya pues hagamos esto simplemente le damos atrás Y aquí simplemente nosotros vamos a ir al apartado que dice tocar una vez Vamos a dar un clic y lo vamos a poner en agitar o en función rápida No importa en cualquiera de los dos yo lo pongo en agitar así que pues se los recomiendo ahí Porque da menos fallos y eso Ya cuando tengan esto simplemente en teclas para el mouse lo suben al máximo Esto lo ponen más o menos por acá Normalmente yo lo tenía más o menos aquí pero mientras más bajo creo que es mejor Tolerancia al movimiento lo pueden dejar así Y ya pues simplemente tú entras al juego y pues ya eso estaría configurado Así que vamos a entrar al juego para que ustedes vean pues como funcionaría el macro de bolitas azules Como muchos le dicen que es simplemente pues una ayuda por así decirlo No es algo baneable obviamente es todo legal Pero pues aquí yo se los voy a probar para que ustedes vean más o menos como es que funciona Ya cuando ustedes estén aquí simplemente van a arrastrar un poquito el assistive touch Para que se ponga así negrito Van a dar dos clic y como pueden ver ya estaría acá el macro de bolitas azules Ya pues simplemente tú le das un solo clic y pues ya se te quedaría aquí pues paralizado Y tú poder usarlo para organizarlo perfectamente simplemente das dos clics de nuevo Y ya pues te dejaría moverlo y lo pones con tu botón de disparo Como pudieron ver ahí la mira se lo usó sola Como pueden ver porque la verdad esto funciona bastante Vamos a probarlo un poquito disculpen si me escuchan un poquito diferente Pero pues ya saben que al estar grabando y eso pues el micrófono se puede llegar a tapar Como pueden ver chicos el macro funciona perfectamente Yo se los recomiendo que lo usen la verdad Obviamente no van a pegar todo rojo porque hay que saber alzar la mira No se va a alzar sola pero esto los ayudará bastante Así que yo les voy a dejar el videito hasta acá Pues espero que te haya gustado y te haya servido que es lo más importante Así que hasta la próxima y bye